¡Suscríbete al canal! ...con muchísima intensidad, es el partido que a Rosario no lo deja dormir desde hace días. Hoy Rosario Central dio el salvo hoy, Marito. Una ciudad totalmente paralizada, los dos grandes equipos de la ciudad de Rosario se enfrentan el día de hoy. Esperamos ver lo que siempre decíamos, un gran espectáculo y un gran juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!